Catalogada como una ilustre visita, que incluyó un encuentro con los estudiantes de la Escuela Industrial de San Antonio, es la que realizó el nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega Martín. Él es el representante del Papa en Chile, es decir, diplomático de la Santa Sede. La autoridad eclesiástica enfatizó en el saludo que realizó a los estudiantes de este establecimiento la importancia de desarrollar una educación al servicio de la sociedad. Un mensaje que trae en representación del Papa Francisco, el cual convoca un pacto educativo global, una iniciativa que invita a unir esfuerzos para realizar una transformación cultural profunda, integral y a largo plazo a través de la educación. Educar es un acto de esperanza y me alegra que aquí ya llevan casi 70 años haciendo una labor bonita que ha sido incluso reconocida con la categoría de Liceo Bicentenario y con una identidad también cristiana, siendo uno de los colegios del Obispado. Y me parece que es una labor preciosa. El llamado a la vocación sacerdotal estuvo presente en el mensaje entregado por Monseñor Ortega a los alumnos de la Escuela Industrial de San Antonio. La pregunta entonces es cómo conquistar los corazones de los jóvenes para abrir los caminos de vocación religiosa. Conocer a Dios fue la respuesta principal entregada por la autoridad eclesiástica. Yo creo que es haciéndoles conocer a Jesús, que es el que llena el corazón y haciéndoles conocer el amor de Dios. Porque cuando uno se siente amado, pues luego el deseo de responder a ese amor pues nace casi inmediatamente y esa es la vocación. Todos tenemos vocación, no solo los sacerdotes, cada uno tenemos una vocación, pero es muy importante plantearse también si el Señor nos llama a algunos a una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, porque hace mucha falta. La presencia oficial de Monseñor Alberto Ortega también incluyó una visita a la parroquia de San Antonio, el hogar parroquial de Yoyeo y un almuerzo con los sacerdotes locales. Para el Monseñor Cristian Contreras Villarroel, obispo de la diócesis de Melipilla, la visita a denuncio apostólico es una gran alegría, que se logró gracias a la voluntad de la autoridad eclesiástica por conocer este lugar y de alguna manera valorar el trabajo de la iglesia en el área educativa. Quería conocer también algún sector de la costa y qué mejor que venir aquí a la parroquia de San Antonio de Padua. Él no pudo venir para la reinauguración, vino el secretario de la universidad y entonces quería conocer acá y sobre todo conocer también el colegio. Para el director de la Escuela Industrial de San Antonio, Carlos Oviedo Catalán, la presencia de anuncio apostólico ha sido un gran regalo, justamente al día siguiente que desde el Ministerio de Educación haya declarado este tradicional centro educativo como bicentenario. Primera vez que nos visitan anuncio apostólico a nuestro establecimiento educacional, así que como comunidad estamos muy contentos y una doble alegría también, porque el día de ayer estuvimos con el ministro firmando el convenio de ser un colegio bicentenario y que esto, cierto, se hace específicamente por nuestros alumnos, que es el centro de todo nuestro quehacer. Así que estamos felices y contentos por la visita del nuncio, de nuestro hipo, de nuestro vicario para la educación, bueno, y en realidad de todos los que hoy día nos acompañan. Finalmente, durante su saludo a los estudiantes, Monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico, los invitó a ser parte de la construcción del camino del diálogo en la sociedad chilena. Yo creo que hay que poner a la persona en el centro, de una manera especial, la persona que más lo puede necesitar y buscar la solución de las controversias o de las dificultades que haya a través del diálogo y de la colaboración. No hacer daño al otro, sino al revés. Aunque piense distinto, el otro es mi hermano y juntos intentamos construir una sociedad lo más bonita y lo más adecuada a lo que queremos todos para el bien común.